Muy buenas tardes, mira, estamos en el edificio del gobierno regional porque hay novedades en respecto al ingreso familiar de emergencias. Se anunció, cierto, hace algunas semanas atrás de que estaba viéndose la posibilidad de extender el pago durante dos meses más. Finalmente se confirmó ya un quinto y sexto pago de este IFE, cierto, que se ha estado pagando a lo largo y ancho de nuestro país a quienes cumplen con los requisitos. Son recursos que sin lugar a dudas vienen a aportar de manera importante a aquellas familias que se han visto golpeadas por el tema de la pandemia que llegó a nuestro país a inicios de año. Y está con nosotros el Ceremi de Desarrollo Social de la Araucanía, don Rodrigo Carrasco, quien nos recibió acá en el séptimo piso del edificio de la Intendencia. Ceremi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Primero, gracias por recibirnos y con buenas noticias, cierto, con un quinto y sexto pago del IFE que ya está confirmadísimo. Así es, ayer el presidente Piñera anunció a través de Cadena Nacional, digamos, que se extiende el pago del IFE. ¿Esto qué significa? El pago inicial del IFE está considerado para cuatro periodos de pago, ya cuatro meses, y se extendió a un quinto y a un sexto pago. Esto significa que las más de 210.000 familias que ya están recibiendo el ingreso familiar de emergencia aquí en la región de la Araucanía, estos aproximadamente seis de cada diez familias de la región ya tienen un pago de ingreso, se les va a extender dos meses adicionales. Eso sí, hay una variación en los montos que nos vamos a explicar en breve. Ahora, Ceremi, lo decíamos, ¿cierto? Son recursos que se están pagando hace ya cuatro meses aproximadamente que vienen a ayudar de manera considerable a las familias más vulnerables. Así es, sabiendo que en Chile está pasando un momento muy difícil, una realidad no solo con una emergencia sanitaria, sino que también una emergencia económica, social, que hace que muchas familias estén sin ingresos o con un ingreso muy bajito. Se hizo este gran esfuerzo de parte del gobierno del presidente Piñera, más el apoyo que se tuvo en el Congreso para tramitar en forma muy rápida estos proyectos de ley, lo que significa pagos que son millonarios, casi mil millones de dólares cada pago del ingreso familiar de emergencia. Nunca antes se había visto en Chile que se pagara un monto tan grande y a tantas familias en bonos. Pero la realidad, la crisis es una crisis que no se tenía muchos años, entonces creo que es un esfuerzo importante. Por esto mismo, el Ministerio de Hacienda estuvo trabajando las últimas semanas para hacer este esfuerzo adicional y llegar con dos pagos adicionales que no estaban presupuestados inicialmente del ingreso familiar de emergencia, entendiendo que hay muchas familias que todavía no lo están pasando bien, que necesitan este apoyo, así que este es el esfuerzo que se está haciendo. Ha sido una pandemia que se ha extendido por varios meses, ¿no? Y en su minuto el tema del IFE comenzó con problemas, pero se ha ido mejorando con el paso del tiempo. Desde que se inició esto, ¿cuántas han sido más o menos las familias que son beneficiadas de la Araucanía? Cuando partió esto de los bonos en abril, fue un trámite muy rápido que se hicieron proyectos de ley que se revisaron en cosas de semana, cosa que un proyecto de ley típico de un bono se demora aproximadamente seis meses mínimo, o sea, lo típico es un año. Entonces, obviamente, había cosas que se podían mejorar en el camino en cada nuevo mes, se fueron mejorando, facilitando los accesos, se facilitó el registro de los hogares, después se eliminaron los porcentajes de día. Solo se pide registro de los hogares y tener una declaración de la familia de ingreso que permita acceder al beneficio, ¿ya? Eso es muy importante. Y lo otro importante es que se fue aumentando con esto cada vez más las familias, ¿ya? Se hizo un trabajo de difusión muy grande, hicimos puntos de prensa, se capacitó a más de 1.300 facilitadores que ayudaron a muchas familias aquí en la región de la Araucanía a llegar a postular o acceder con las apelaciones que a veces había que apelar para acceder al beneficio. Así que 210.000 familias fue el último pago que se hizo en agosto, a fines de agosto, y ahora esperamos subirlo aún más porque había familias que todavía estaban postulando y familias que hicieron alguna apelación que pudieron acceder. Así que no tenemos la cifra final, lo vamos a tener este día 30 de septiembre. Este miércoles 30 de septiembre es el quinto pago del IFE para la gran mayoría de la familia. Y ojo, este es el último pago donde se puede postular. ¿Qué significa esto? Que al quinto pago, el que viene ahora, se puede postular. ¿Hasta cuándo? Hasta el 7 de octubre, ¿ya? No porque se pague ahora, porque el plazo de postulación es durante, o sea, el plazo, perdón, de pago es durante un mes. Entonces, los que postulan hasta el 7 de octubre, los que nunca han postulado, pueden recibir todavía un pago durante octubre, pero todos los que ya habían postulado, los que ya han recibido un pago, se les vuelve a calcular automático, eso es lo importante. Ahora, entonces, para aclarar, ¿cierto? Y para que la gente entienda, este es el último mes donde la gente puede postular. Así es. A contar del quinto, para recibir el quinto y sexto pago, ¿cierto? Así es, así es, para recibir el quinto y sexto pago. El último pago, el sexto, que se va a empezar a pagar a fines de octubre, ese ya no se puede postular, va a ser solo continuidad a los que ya postularon alguna vez. Ya, porque existía cierta incertidumbre la gente, porque recibió hasta el cuarto pago, pero el quinto comienza a pagarse, o sea, pasado mañana. Así es, pasado mañana es el pago masivo, ya, para llegar a más de 3 millones de familias en Chile, más de 8 millones de personas, estamos hablando un poquito menos de la mitad, de todos los chilenos que van a recibir algunos de estos pagos, que ayudan en la casa para comprar las cosas más básicas. Recordemos que este es un ingreso de emergencia, para ayudar a que no falte el pan en la mesa, los gastos más básicos, como alguna cuenta, algún medicamento, no es para tener el mismo bienestar que se tenía antes, pero sí es para que las familias, por lo menos, tengan esa tranquilidad de que al menos a tener para comer y para los gastos más básicos. Mira, Miguel Ángel, yo me voy a mover un poquitito, le voy a decir a nuestro colega Gabriel que nos va a mover acá, porque tenemos información importante aquí en la pantalla para aclarar todas las dudas también de la gente, y porque lo decía el Ceremi, hay modificaciones, si bien es una buena noticia, ¿cierto?, que se va a entregar el quinto y sexto pago, pero hay modificaciones del Ceremi en los pagos, ¿no? Así es, el Ministerio de Hacienda tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder llegar con este quinto y sexto pago, ya que las arcas fiscales, las economías del país no están muy buenas, los impuestos, las recaudaciones han disminuido, entonces, pero igual se hizo el esfuerzo y se va a llegar, pero con un monto un poco menor, ¿ya?, para que no sea el impacto tan fuerte, el quinto pago baja un poco y el sexto baja un poco más, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la familia típica de cuatro personas hoy día en Chile, que estaba recibiendo 400.000 como pago máximo, recordemos que los que tienen algunos ingresos se les paga una diferencia, ¿ya? Se les aplica un 70%, o sea, de lo que reciban antes van a recibir ahora el 70% de eso. Entonces, si eran 400.000 lo que recibían, baja a 280.000, ¿ya? Y para el sexto pago baja al 55% del monto original, estamos hablando que el pago de una familia de cuatro serían 220.000, ¿ya? Para la familia, por ejemplo, de ocho, que podían recibir hasta 649.000 pesos, ahora disminuye a 454.000 y el sexto pago 365, ¿ya? O sea, los mismos montos que estaban recibiendo se les aplica un 70% y un 55% para el sexto pago, ¿ya? Si alguien recibió una parte de esto, porque hay personas que reciben el total y otros reciben una parte, entonces se les aplica ese porcentaje, ¿ya? Las reglas de acceder se mantienen. O sea, por ejemplo, la familia tenía que tener ingresos menores a 400.000, la familia de cuatro, eso se mantiene, ¿ya? Es solo el monto el que disminuye. El monto, bueno, como le decía usted, es un 30% menos, pero en la situación en la que está, algo es algo, ¿no? Sí, sabemos que no está fácil, ¿ya? Por lo mismo, se anunció esto junto con el programa de subsidio al empleo, ¿ya? Un programa muy importante de 2.000 millones de dólares, otro tremendo esfuerzo, que lo que busca es que las personas no necesariamente estén todos estos meses al finalmente solo recibiendo subsidio, sino que también puedan acceder más fácil a recuperar su empleo, ya sea los que estaban suspendidos como los que estaban en cesantía, que puedan acceder a más empleo porque va a estar subsidiado y de esta forma va a haber mucha más oferta de empleo con esto. Bueno, se espera también, Seremi, que una vez que se pague el sexto IFE, la situación económica del país, ¿cierto? Y la pandemia esté un poco más controlada y la gente pueda salir a trabajar con mayor tranquilidad. Así es, hemos visto como en muchas regiones se ha ido recuperando el tema. Aquí en la región de la Ucranía está un poco preocupante, pero si la gente se cuida, y este es un llamado muy importante y no dejamos de hacerlo, que la gente se cuide, que evite los riesgos innecesarios, ¿ya? O sea, si puede evitar reunirse con gente, sobre todo si es sin mascarilla, que por favor lo eviten porque tenemos que conseguir controlando esto, ¿ya? La gente cuando se empieza a relajar, de nuevo aumentan los contagios, aumenta el brote. Entonces, ese relajo que sea solo para las cosas muy, muy necesarias y siempre no relajar las medidas de prevención. Mascarilla, lavado de manos y, por supuesto, cuando tocan objetos, digamos, en la calle, el pasamano, que vayan a tocar otras personas, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la boca, siempre lavándose las primeras. Así que, muy importante eso. Y si se pueden evitar las reuniones sociales, ojalá, porque hemos visto que la mayoría de los brotes, nos contaba la Serime Salud, son reuniones familiares, reuniones precisamente que se juntan y cuando hay comida por medio se saca la mascarilla y ahí tenemos, lamentablemente, el aumento de contagios de los últimos, de los últimos días y semanas. El Serime, entonces, para ir cerrando, hasta el 7 de octubre se pueden postular a los últimos dos pagos de este IFE. El quinto pago disminuye el valor en 30% y en el segundo, un 55%. Claro, lo disminuye en 45%, se va a pagar el 55% de los montos anteriores. Muy bien. Ahí está. Saludos, Miguel Ángel. Miguel Ángel, con el saludo del Serime y con la información que nos acaba de entregar, importante, por supuesto, que pasado mañana, ya el miércoles, comienza a pagarse el quinto pago, el quinto pago, porque la redundancia de este IFE comenzamos a cerrar, desde acá, desde el edificio del gobierno regional en el centro de Temuco.